Según el coronel Carlos Fuelagan, comandante de la Policía de Santander, con el apoyo del Ejército Nacional y mediante dirigencia de registro de allanamiento en varias ciudades del país, entre ellas Bucaramanga, se logró la desarticulación de esta banda dedicada al hurto a través de medios informáticos. La seccional de investigación criminal, seccional de inteligencia policial, adscritas al Departamento de Policía de Santander, en coordinación con el Ejército Nacional, mediante un proceso investigativo, se logró la recolección de elemento material probatorio y evidencia física que permitió la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado requerido por los delitos de hurto por medios informáticos y concierto para delinquir. La ejecución de la operación denominada Los Asesores se adelantó en ocho ciudades, Bucaramanga, Medellín, Yopal, Caucasia, Ayapel, Montería, Bogotá y Barranquilla. En total fueron 10 los integrantes de la banda, los asesores capturados, quienes estarían vinculados a por lo menos medio centenar de casos y el hurto de cerca de 1.500 millones de pesos. El acervo probatorio permitió conocer el modus operandi de este grupo delincuencial, quienes presuntamente se dedicaban a la creación de establecimientos comerciales ficticios para adquirir productos y servicios. Una vez debitados los dineros de las compras, revertían las transacciones mediante el acceso abusivo al sistema informático. Durante los últimos días, las autoridades de la región han desarticulado hacendas bandas dedicadas a esta modalidad de hurto a través de medios informáticos en el área metropolitana de Bucaramanga y Santander.